Cuando pensamos en roedores, se nos vienen a la mente animales pequeños y molestos. No obstante, en los llanos de Venezuela, habita el roedor más grande del mundo. Se trata del chihuire, también conocido en otras zonas como capibara o carpincho. Los chihuires tienen un cuerpo en forma de barril y una cabeza rectangular. Con un pelaje medianamente grueso, de coloración pardo-rojiza en la parte superior. Pueden crecer hasta 130 centímetros de largo y llegar a pesar hasta 65 kilogramos. Los chihuires son buscados por su carne y su piel. La carne del chihuire es consumida en varios países. En Venezuela se seca y se prepara como pisillo, siendo aprovechada, especialmente durante los días de Semana Santa. Cuestionario sobre los aspectos básicos de la ecología del chihuire. Hidrocoerus hidrocaeris. Pregunta número 1. ¿Dónde vive el chihuire en Venezuela? Opción A, en las montañas nevadas. Opción B, en las playas del Caribe. Opción C, en los bosques nublados. Opción D, en los llanos venezolanos. La respuesta correcta es la opción D, los llanos venezolanos, con sus extensos pastizales y sabanas inundables, son el hogar ideal para los chihuires. Pregunta número 2. ¿Qué comen los chihuires? La respuesta correcta es la opción C, los chihuires son herbívoros, su dieta se basa en plantas acuáticas y pastos que encuentran en su hábitat. Pregunta número 3. ¿Cómo se desplazan los chihuires? Opción A, volando por el cielo. Opción B, nadando en el agua. Opción C, caminando y trotando por la tierra. Opción D, saltando de rama en rama. La respuesta correcta es la opción C, los chihuires son animales terrestres pero gracias a sus patas palmeadas son excelente nadadores. Pregunta número 4. ¿Qué animales son los principales depredadores del chihuire? Opción A, los monos araña. Opción B, los zorros. Opción C, los jaguares y los caimanes. Opción D, las aves rapaces. La respuesta correcta es la opción C, los jaguares y los caimanes son los principales depredadores que cazan chihuires en su hábitat natural. Pregunta número 5. ¿Cómo no se conoce al chihuire? La respuesta correcta es la opción C, al chihuire no se le conoce como cochino de monte. Pregunta número 6. ¿Cuántos chihuires puede tener una hembra en una camada? Opción A, uno solo chihuire. Opción B, de 2 a 4 chihuires. Opción C, hasta 10 chihuires. Opción D, más de 15 chihuires. La respuesta correcta es la opción B, las hembras tienen un periodo de gestación de 150 días y suelen tener de 1 a 2 camadas por año de 4 crías cada una. Pregunta número 7. ¿Qué hacen los chihuires para protegerse del calor? Opción A, se esconden en cuevas. Opción B, se bañan en ríos y lagos. Opción C, se cubren con barro. Opción D, buscan la sombra de los árboles. La respuesta correcta es la opción B, los chihuires se bañan en ríos y lagos para refrescarse y regular su temperatura corporal. Pregunta número 8. ¿Qué rol ecológico cumplen los chihuires en los llanos venezolanos? Opción A, son los principales depredadores. Opción B, ayudan a dispersar las semillas de las plantas. Opción C, compiten con el ganado por el alimento. Opción D, transmiten enfermedades a los humanos. La respuesta correcta es la opción B, los chihuires son dispersores de semillas, lo que ayuda a la regeneración de la vegetación en los llanos. La respuesta correcta es la opción C, el nombre científico del chihuire es Hydrokerus. La respuesta correcta es la opción C, Chile es el único país de Sudamérica donde no se encuentran los chihuires. Porque conocer es proteger, seguimos aprendiendo junto a cuadernos Caribe y Río Verde.